Foc-trop, polcas, mazurcas, valses y músicas religiosas, entre otros, arregló el icono de la música nacional, Alejandro Vega Matus. Nació un 17 de agosto de 1875 en la ciudad de Las Flores. Alejandro Vega Matus tiene una riqueza de composición y de música, como los villancicos de Navidad, como cantos a la Virgen, música sacra, vals, foc-trop y música popular. Una de las composiciones de la música popular de Vega Matus es la Mama Ramona. Tenemos las cascadas de perlas, murió de un beso y tanta riqueza que tiene Vega Matus, que es una de las trilogías de músicos de aquella época. Era Cortés, de la Cruz Mena y Vega Matus. Para Leonel Flores Bermúdez, quien todos los años llega a escuchar todo el repertorio que toca la Orquesta Nacional en honor a Alejandro Vega Matus, dijo. Don Alejandro Vega Matus, caballero de la música, que dio a conocer Masaya, dio a conocer Nicaragua y en Centroamérica, considerado uno de los mejores músicos, tuvo Centroamérica, nacido en Masaya y con su orquesta famosa, la orquesta de Alejandro Vega Matus, los cánticos a la purísima. El 17 de agosto, Alejandro Vega Matus, músico, compositor y director de la orquesta nicaragüense, cumplió 142 años de su natalicio, aunque no esté presente en cuerpo, pero su música se escucha en todos los rincones del país. Porque es uno de los personajes importantes que aportó a la música. Ustedes saben que tantos valses, tantos villancicos, tanta, tanta, tanta música linda que él escribió y que hasta la vez está vigente, porque se oye, se escucha y no ha habido alguien que lo haya repuesto. La Orquesta Nacional deleitó a los presentes con las composiciones de Alejandro Vega Matus en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Les informó desde el Departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla. Les informó desde el Departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla.